Consejo Extraordinario de Seguridad analizó complicada situación de muertes violentas en el Valle de Aburrá. Preocupan casos de muertos lanzados al río Medellín en diferentes sectores. Copacabana tendrá nueva estación de policía y escuela contra la drogadicción será construida en Llano Grande. Principales anuncios de reunión de seguridad convocada por el gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Debate por irrisoria sanción al líder de Barra Los del Sur, quien por cuarta vez protagonizó violento acto de intolerancia en el estadio Atanasio Girardot. En medio de contradicciones, el secretario de Seguridad anunció que solo se impedirá su ingreso al escenario por tres meses. Capturado hombre que extorsionaba a su propia hermana en Medellín. Le enviaba sufragios exigiéndole 15 millones de pesos a cambio de no hacerle daño a su propio sobrino. En tragedia terminó incidente de tránsito en la Ceja Oriente Antioqueño. En medio de la discusión por quién era el culpable del choque, uno de ellos sacó su arma y le propinó tres disparos al otro. Un joven falleció en el acto. Exclusivo Teleantioquia Noticias. Habla pasajera de helicóptero turístico accidentado en Guatapé. La pericia del piloto le salvó la vida a cuatro personas. El Atlético Nacional pierde otro jugador importante para el cuadrangular. El poderoso definirá al técnico en dos semanas. Saldrían cerca de ocho jugadores. Y esta noche en nuestra sección del entretenimiento, formas y diseños únicos hacen parte de los accesorios de nuestros indígenas. Un arte que se mantiene de generación en generación. El Met Gala, un referente fashionista donde la exageración fue protagonista. ¿Quieres saber cómo se vistió el único colombiano que asistió a la gala? Se lo cuento al final de la misión.